No lloro por nadie, solo por amor, solo por así ser que juventes resisten en nuestro poder. No lloro por nadie, solo por nadie, solo por nadie. ¡Ey, caballos, un bonito tema! Claro que sí, continuamos por ahí más adelante, para todos ustedes, saludazos, por ahí muy especial para el gran amigo Sebastián, por ahí que está cumpliendo por ahí sus cumpleaños hoy en esta bonita noche, ya que nosotros también dejamos por allá otra gran fiesta.